Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de este Lamborghini Countach que perteneció ni más ni menos que al ex piloto de Fórmula 1 austríaco Gerhard Berger y bueno, como sabemos el Lamborghini más famoso y reconocible de todos los tiempos sigue siendo una estrella sobre todo cuando sale a la venta uno con un pedigree y un estado de conservación bastante excepcional como el de este modelo 25 aniversario bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, a principios de los años 1980 en la habitación de cualquier adolescente en medio mundo existían dos pósters que se repetían el de la actriz Farrah Fissett y el Lamborghini Countach, dos símbolos de pasión y deseos que estimulaban la imaginación de las personas jóvenes y de las no tan jóvenes el Countach fue valorado por igual por estrellas de la música y por sobre todo por pilotos de Fórmula 1 un mito de los 1980 que llegó hasta estos días y bueno, aunque en realidad nació en los años 1970 fue presentado de manera oficial en el Salón del Automóvil de Ginebra del año 1971 cuando Lamborghini presentó el prototipo LP500, un nombre que hacía referencia a la posición trasera longitudinal longitudinales posteriores, como se dice en italiano de su profulsor tomado desde el Miura tipo B12 5 litros bueno, el impacto que causó aquel diseño de Marcelo Gandini para la empresa de diseño automotriz Bertone hizo que esta marca decidiera llevarlo a la producción y que en 1974 apareciera el primer Countach LP400 y la leyenda cuenta que el nombre Countach, según exactamente de largo Piamonté, significa fabuloso fue la reacción de Nuzio Bertone cuando vio el primer coche de la ciudad desde aquel entonces el Lamborghini fue considerado, este Countach fue considerado como el mejor coche Lamborghini jamás fabricado de lo que no cabe duda es que fue el Lambo más icónico de todos los tiempos protagonista de escenas memorables en diversas películas y el perfecto compañero de celebridades de todo tipo en 1989 cuando el piloto austriaco Gerhard Berger, cuando aún era piloto oficial de escudería Ferrari compró uno de los 650 ejemplares del Countach 25 aniversario que fabricó la marca Lamborghini hasta el año 1990 para celebrar el cuarto siglo de su emblemático coche deportivo este automóvil fue presentado en el Gran Premio de Fórmula 1 de Monza en 1988 y estaba basado en el 500 QV pero con diversas especificaciones técnicas y estéticas Berger por ese entonces compañero de equipos de grandes leyendas como el brasilero Ayrton Senna el Italo Galo Giannalesi o el británico Nigel Mansell y tercero en el campeonato mundial del año 1988 más tarde también en 1994 lo adquirió nuevamente lo tuvo en su mano por más de 10 años antes de venderlo a su próximo propietario en 2002 con solo 11.000 kilómetros recorridos su segundo dueño lo mantuvo de manera meticulosa durante los últimos 21 años y este Lambo solo recorrió 40.000 kilómetros hoy en día en su currículum figura un pequeño accidente en 2016 que obligó a cambiar llantas y los faldones laterales y el faldón lateral del lado derecho pero que no afectó a ningún órgano mecánico aunque el coste de la reparación fue de 40.000 euros este Countach que perteneció a Gerhard Berger salió a subasta el reciente día 26 de junio a la venta en Oogos en Oogets cuyo enlace en su página web se encuentra aquí un especialista francés de subasta de todo tipo el precio estimado de salida era entre los 350.000 y 450.000 euros algo así como entre algo así como entre ciento algo así como 140 y 300 330 millones de pesos chilenos y finalmente se adjudicó por un precio de 377.960 euros y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao